un chilito de jitomate crudo con chilitos de las plantas de aquí sabe riquísimo no saben qué rico sabe a lo mejor ya lo probaron algunos de ustedes que si no pues ya van a ver cómo se hace y aquí les damos los buenos días otro día más de vida y otro día más de trabajo a ver qué hacemos aquí en el rancho el pedregal aquí con mi hijo nos disponemos a hacer más cositas más detallitos aquí mira mamá no le gusta el pan a mi hijo mira que no te gusta el pan pues miren aquí ando regándola como siempre ando regando la tierra porque echaron semillitas de pasto y esperábamos la lluvia pero nos está fallando así que hay que regarle espero no regarla espero no regarla pero es bien importante puse el agua para que nazca la semillita que pusimos ahí pusimos unas semillas de pasto ya pusimos otras yo puse por ahí unas para que nazca milpa de ese cómo se llama del maíz moradito del buenísimo para cuando están buenos para hacer un dory y no soy sebastiana ni la señora de rancho soy un judo que van a quemar con un cerillo miren cómo ando quiero plantar cebollines cebollita cambray de esa que dan a los taquitos de la que uno usa pues en varias comidas especialmente en los tacos de carne asada y voy a ver y voy a ver qué dice la tierra y qué dicen mis manos a ver si tengo buena mano para esto aquí vamos a aflojar tantito la piedrita para plantarlas más que pues por eso le pusieron el pedregal aquí porque como hay de piedritas voy a hacerlo con la mano para no regalar porque hay muchos chilen y qué bravos son me dieron una piquetiza cerrada con muchos chilencitos y guisaches y guisaches y guisaches muchas espinas y vamos a hacer surquitos que éstas se plantan surcos espero que sí espero que sí y voy a poner las cebollas y el que me está grabando va a poner la carne ay qué mañosa yo no les voy a poner aquí a ver si nace espero que sí ahora vamos a echarle agua así ropa 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 para saber dónde están voy a poner piedritas para saber dónde es el regadillo eso ya no gigante no Pues ahí están No les faltan Porque ya que chulada Y que buenísimo Chile Listo Pues amigos Quiero despedirme Pues de aquí del rancho El Pedregal Porque así le puso mi hijo Me siento contenta Feliz de haber podido cooperar con él En algunas cositas que le hicimos Juntos Me cuento como el zancudo Aunque no haya hecho mucho Hizo una área de pasto Pusimos plantas Le ayudamos a hacer una media Graditas que empezó a hacer Y luego A poner plantitas Ya vieron que puse cebollitas Y allá anduvimos haciendo De todo tantito el ranchito De los pollitos Aunque no quedó conforme Primeramente Dios para que quede conforme Lo vamos a arreglar Vamos a quizás coopere yo también con él Para que lo haga como Como él quiere A su gusto Para que quede a gusto Así que me despido Porque no sé cuándo vuelva Pero hoy Sábado 11 de junio Me voy a mi casita Y que regrese Primeramente Dios Espero que sí Y esperen eso Que hablamos Que ya habló tantito Marcos Un taller De cómo ayudar A algunas chamaquitas Que quieran ir Yo las voy a convocar Allá en mi casita Quizás haga un En vivo Quizás haga algo Para decirles Qué día las espero Quien quiera ir A mi casa Quizás a la cabañita O si quiere Edith Que lo haga en el jardín Yo voy al jardín Ahí convocamos a alguien Para enseñarles unos días Lo que vamos a hacer Y me despido Y hasta pronto Adiós Rancho El Pedregal Pronto vuelvo Porque me encanta aquí Si les gustan mis videos Ya saben qué hacer Y gracias a mi hijo Y gracias a mis nietos Y gracias a mi nuera Aquí estuve Gracias a Dios Hasta pronto Gracias a Dios